Reyes 17.1 En el año 12 de Ajás, rey de Judá, comenzó a reinar Óseas, hijo de Elá, en San María, sobre Israel. Reinó nueve años. Dos hizo el mal a los ojos de Yahvé, aunque no como los reyes de Israel que le precedieron. Tres almanazar, rey de Asiria, subió contra Óseas. Óseas se le sometió y le pagó tributo. Cuatro pero el rey de Asiria descubrió que Óseas conspiraba, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria, como lo venía haciendo cada año. El rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Cinco el rey de Asiria subió por toda la tierra, llegó a Samaria y la asedió durante tres años. Seis el año noveno de Óseas, el rey de Asiria tomó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gosán, y en las ciudades de los Medos. Siete. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Ocho siguiendo las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado delante de ellos. Nueve. Los israelitas maquinaron acciones no rectas contra Yahvé su Dios, se edificaron altos en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. Diez se alzaron estelas y sipos sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso, once y quemaron allí, sobre todos los altos, incienso, como las naciones que Yahvé había expulsado de delante de ellos, y cometieron maldades que irritaban a Yahvé. Dos se sirvieron a los ídolos acerca de los que Yahvé les había dicho. No haréis tal cosa. Trece. Yahvé advertía a Israel y Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes diciendo. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis preceptos conforme a la ley que ordené a vuestros padres y que les envié por mano de mis siervos los profetas. Catorce. Pero ellos no escucharon y endurecieron sus servicios como la servís de sus padres, que no creyeron en Yahvé su Dios. Quince despreciaron sus decretos y la alianza que hizo con sus padres y las advertencias que les hizo, caminando en pos de vanidades, haciéndose ellos mismos vanidad, en pos de las naciones que las rodeaban, acerca de las que Yahvé les había ordenado. No haréis como ellas. Tiers y Seis abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios, y se hicieron ídolos fundidos, los dos becerros. Se hicieron cipos y se postraron ante todo el ejército de los cielos y dieron culpa a Baal. Diecisiete. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron la adivinación y los augurios, y se prestaron a ser lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Dieciocho. Yahvé se airó en gran manera contra Israel y los apartó de su rostro, quedando solamente la tribu de Judá. Diecinueve. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios y siguió las costumbres que practicó Israel. Veinte. Rechazó Yahvé el linaje de Israel, los humilló y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los arrojó de su presencia. Veintiuno. Pues como había arrancado a Israel de la casa de David y ellos se habían elegido rey a Jeroboam, hijo de Nebat, Jeroboam alejó a Israel del seguimiento de Yahvé, haciéndoles cometer un gran pecado. Veintidós. Cometieron los israelitas todos los pecados que hizo Jeroboam, y no se apartaron de ellos. Veintitrés. Hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había anunciado por medio de todos sus siervos los profetas. Deportó a Israel de su tierra a Asiria, hasta el día de hoy. Veinticuatro. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abba, de Hamat y de Separbaym y los estableció en las ciudades de Samaría en lugar de los israelitas. Ellos ocuparon Samaría y se establecieron en sus ciudades. Veinticinco sucedió que, cuando comenzaron a establecerse allí, no veneraban a Yahvé, y Yahvé envió contra ellos leones que mataron a muchos. Veintiséis. Entonces dijeron al rey de Asiria, las gentes que has hecho deportar para establecerlas en las ciudades de Samaría no conocen el culto del dios de la tierra, y ha enviado contra ellos leones que los matan, porque ellos no conocen el culto del dios de la tierra. Veintisiete. El rey de Asiria dio esta orden. Haced partir allá a uno de los sacerdotes que deporté de allí. Que vaya Yahvé de allí y les enseñe el culto del dios de la tierra. Veintiocho. Vino entonces uno de los sacerdotes deportados de Samaría, se estableció en Betel y les enseñó cómo debían reverenciar a Yahvé. Veintinueve. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los altos que habían hecho los samaritanos, cada nación en las ciudades que habitaba. Treinta. Las gentes de Babilonia hicieron un Sukkot Benot. Las gentes de Kuté hicieron un Nergal. Las gentes de Hamat hicieron un Asimá. Treinta y uno. Los habitas hicieron un Nibjas y un Tartac y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de los sefarvitas. Treinta y dos veneraban también a Yahvé y se hicieron sacerdotes en los altos, tomados de entre ellos, que oficiaban por ellos en los templos de los altos. Treinta y tres reverenciaban a Yahvé y servían a sus dioses según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Treinta y cuatro hasta el día de hoy siguen sus antiguos ritos. No reverenciaban a Yahvé y no seguían sus preceptos y sus ritos, la ley y los mandamientos que había mandado Yahvé a los hijos de Jacob, al que dio el nombre de Israel. Treinta y cinco Yahvé hizo una alianza con ellos y les dio esta orden. No reverenciaréis dioses extraños, no os postraréis ante ellos, no les serviréis y no les ofreceréis sacrificios. Treinta y seis sino que solamente a Yahvé, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran fuerza y tenso brazo, a él reverenciaréis, ante él os postraréis y a él ofreceréis sacrificios. Treinta y siete guardaréis los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que os dio por escrito para cumplirlos todos los días y no reverenciaréis dioses extraños. Treinta y ocho no olvidaréis la alianza que hice con vosotros y no reverenciaréis dioses extraños, treinta y nueve sino que reverenciaréis sólo a Yahvé vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Cuarenta pero ellos no escucharon, sino que siguieron haciendo según sus antiguos ritos. Cuarenta y uno de modo que aquellas gentes reverenciaban a Yahvé, pero servían a sus ídolos, sus hijos y los hijos de sus hijos continúan haciendo como hicieron sus padres hasta el día de hoy.